Vete con la idea de que fuiste tú Pero en verdad fui yo La que hizo tú pa' que te fueras Vete con la idea de que fuiste tú Pero en verdad fui yo La que hizo tú pa' que te fueras Vete con la idea de que fuiste tú Pero en verdad fui yo La que hizo tú pa' que te fueras Vete con la idea de que fuiste tú Pero en verdad fui yo La que hizo tú pa' que te fueras Tú desde la 11, 11, pero yo desde la 10 Y no te quiero ver Tú desde la 11, 11, pero yo desde la 10 Y no te quiero ver Bonsa, 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 bonsa Te quiero Pero quiero Pumsa, 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 pumsa No te quiero ver